¿Eres el rey? Ya dijo en la cama, córrete y tú fuiste detrás de la torre a enrocarte y dijiste, socórreme, yo soy el rey, porque fui detrás de la dama con un bésame, te doy el pésame, yo solo quise un cuerpo de nata líquida y un espésame, espérate, es lo que oigo, el amor, jirafas, buscando alimento como tarifas de yoigo, tú sos yo que yo quiero ser, hacer un buggy en tu hoyo, el bollo en tu neceser, la luna decrece y tú te relajas, caballero se crece, pero no merece la pena, aunque su caballo no come a pena, solo migajas, pero es sincero, si no mil hojas cayeran, la primavera es roja y me dilata, si vas del rollito monja, mi miel es soja, soy una esponja, quiero absorberte, el corazón robarte, venderlo en casco en vértice, soy un pervertido, me gusta el karaoke, no voy bien vestido, me tacho de mediocre, hipocresía es maquillaje, hegemonía nocturna del arte, en tu cara de ángel, dirías un ah, exagero la visión, la perspectiva, y sé que un pajero sabe que una piba es una prisión, sin embargo exige la respectiva.